Me la monto, me la monto. Calentan, me encanta. Me encanta. Ah, hostias. ¿A dónde vais con cuatro pasajeros? Espérate a que venga gente. Soldado Yaku, baje, baje aquí, que vamos a hablar. Esta partida es el árbitro que hay que hacer. No puede ser verdad, Tío, no puede ser verdad. Estando cerca, o sea, del enemigo que hicieron. Y en el caso alemán es como unas cajas con una antenita. Tenemos ya los tres tipos de nodos. Tenemos ya, caballeros. ¡Ojo! ¡Hola! Se ha tropezado uno. Disparan, me disparan, me disparan, me disparan. Disparan mucho, mucho. Me han pillado porque me he acostado encima de un murito. Hostia, nivel... Nivel 40, que es Kenji, Kirurgo, Murillo. Madre mía. Ahora a follar. Joder, ¿y me dispara uno por detrás? Se están disparando, Kenji, eh. Sí, 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 no se lo sé. Oye, mía. Eee... No veo dónde está. No te he escuchado. Un segundo. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! No estoy hablando de tanto, tío. Pero cuántos tíos hay que darle un Chocolatón son para que se muera? No, no lo sé, no lo sé. Creo que no. Creo que es su... No lo veo, tío. ¡Hola! ¿Qué hace este tío tirando en el suelo? ¿Qué intenta conseguir? El médico. El médico. ¡Hola! Le metí un cascazo de cadera tirando a bulto. ¿Qué ves a noobir? Bien. Vale. Marcando. Sí, está dentro de la casa. Vale, un pantero en mi pin. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, los he visto! Estoy aquí colado, ¿eh? Anubis, cúbreme. Están aquí, ¿eh? Están aquí. Mucha peña, mucha peña. Me has matado de ahí, pero no le he visto. Cuidado. Tienes que tener un Garry o algo. Aquí en esta casa está plagada. No dejan de acercar. Buah, me carga ahí un bulto de peña, tú. No hay ganadas. Estoy muerto. Uno dentro de la casa. Voy. Segundo piso. Hostia, tío. Justo he girado la cámara y no lo he visto cambiarse. Me cago en la vida. Estamos perdiendo tren de carril. Mierda, mierda, mierda. Por aquí hay peña, ¿eh? Frente mía. A este lado del muro. Están a dos metros de mí. Voy, 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 voy. Craco, delante. Cuidado, ¿eh? Delante, Craco. Y uno por detrás. Uno por detrás. Mierda, no los veo, tío. Ah, vale, espera, espera. Otro, otro. Creo que era un médico. Estoy quitando un OP. El de atrás te lo he quitado. OP fuera. Vale, me he cargado un OP. El oficial es sin buen ataque. Por favor, que alguien llegue al cazar el camión de suministro. Hace delante. Todavía matando gente, tío. No sé dónde coño tiene el OP. ¿Esto qué es? ¿Se va uno o qué? Disparando el camión, pues cosa mía. ¿Qué ves, Xavi? ¿Qué ves? No sé si tiene semanas. No le veo. Vale, ya está. Yo por aquí no veo al mío, Craco. No es mi fantasia por ningún lado, tío. Vale, veo un Tiger. Veo un Tiger Marco por las vías. Vamos a atravesar las vías, Xavi. Tengo gente enfrente. Me he quedado sin palas. Hostia. Hola, tío. ¿De dónde me han dado? Vuelta, vuelta, Nubi. Vuelta. Dios. ¿Qué? A tu derecha, Acho, estaba. Por si te interesa. Ya, pero es que no sé en qué parte de la derecha. Ah, primer murito que ves a la derecha. Ahí lo tienes. Kenji, Kenji, perfecto. Tengo aquí delante, tengo delante. Tengo delante, tengo delante. Un escuadrón, pero aquí. No lo veo, Kenji. Están en la calle, tío. Ahora mismo no puedo hacerte nada. Ah, muchas gracias. Pues nada, ya me he quedado aquí esperando a que me maten. Gracias. No, coño, ya estoy yo contigo. Kenji, lo siento. Puesto, Garry, puesto. Ya está, exacto. Dile a tu médico que se deje las navajas, cojad a un niño soldado, le dais un bollicao y a la batalla. Gracias y revistas de Playboy. Vamos, Yankees. Se ha movido, se ha movido, ojo. ¿Dónde está el tanque, tío? Después de poner el garrito, vamos a perder, porque no están cogiendo el puto abunto, tío. Ay. Dios mío, es una... Es que no me diré que hay que... Es una puta garrita. Vamos a perder, vamos a perder. Mierda de partida. Creo que sí. Pues nada, fumar el chico, el gg. Oye, por favor. Acabo de decir algo, tío. Iji, iji, iji. Todo el mundo, por favor. Ay, qué patético. Es que teníais que haber visto cuando ha llegado, tío. Ya ha sonado el niño, un niño, por ahí. Ha sido épico. Vale, por cuánta gente ha matado. Nada, 11, 11. 10, 11, 11. ¡Gracias!